Acompáñame a estar sola, a purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar sola, a compáñame al silencio, a charlar sin las palabras, a saber que estás ahí, yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto. Ve tu sitio yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. A quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contrarruz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar sola. Acompáñame a estar sola, para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererte sin contacto. Para quererme un poquito, así quererte como un jerúl, para desintoxicarme del pasado, Acompáñame a estar sola. Acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contrarruz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar sola. Si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si se siente perdido, digo que estarás conmigo, con un beso de rescate. Acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contrarruz. A pensar en mí para vivir por ti, por esta vez, acompáñame a estar sola. Acompáñame a quererte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contrarruz. Dueles más que el peor dolor que se inventó, el espejo lanza dardos de reproche, y empieza lo que ya se terminó. La esperanza se tiró por la ventana. El insomnio se quedó por la ventana. El insomnio se quedó a vivir aquí. No consigo respirar, aguantea desde el día en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuca en que no estás. Imposible respirar, el oxígeno se fue de este lugar. Te regalo esta canción desesperada, desabrida como lunes por la tarde. No consigo respirar, aguantea desde el día en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuca en que no estás. Imposible respirar, el oxígeno se fue de este lugar. Prisa de rendirse y claudicar, descenso en espiral profundidad. Amnesia de pelear por respirar, deseo de rendirse en sobredad. Oxígeno golpeando una pared, el pulso tropezando sin lugar. Colapsa corazón a su merced, morir será mejor que recordar. No consigo respirar, aguantea desde el día en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuca en que no estás. Imposible respirar, el oxígeno se fue. Parece que el amor no entiende de plusvalia. Tú vas al fondo del mar, arañando la burbuca en que no estás. Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía. Oigo cerrate y tú prefieres loco mía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. ¿Quién diría, quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como un malo? Sí que te amo y que me ames, es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como un malo? ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como un malo? Sí que te amo y que me ames, es una ironía. Bendición la mía, bendición la mía, despertar junto a ti. Si me dices que sí, piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques, yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no, y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí y déjame al otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no, pero después dame un beso. Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Cuando fue la última vez que viste las estrellas, con los ojos cerrados, y te aferraste como un naufrago a la orilla de la espalda de algo. Cuando fue la última vez que se te fue el amor, no dejarlo libre. Cuando fue la última vez que te besaron tanto, que dijiste mi no. Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto, por no perdonarme. Cuando fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos. Cuando fue la última vez que te hicieron tanto, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto. Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca. Cuando, cuando fue la última vez que te quisieron tanto. Cuando, cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto. Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo, el agua en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va de brisa. El amor se abre paso despacio, no importa el cerró. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. ¡Mi Sevilla! Y te desploma porque sí. El amor son dos en uno que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. Luce bien en novelas que venden finales perfectos. No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte. Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos. Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa, no lo sé. Y a mi suerte le ha tocado el impostor, tampoco sé. El amor es un ingrato que te eleva por honrar y te desploma porque sí. El amor son dos en uno que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba. Tengo que sentarte a mirar, pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor son dos en uno que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. y se encarga, la belleza que se nutre de tristeza y al final y se va. Tengo que sentarte a mirar, passo a lo que a ti lakor a mentir. Y a mi suerte le ha a mentir. Y a mi suerte le ha tocado en un rato y se va. Y a mi suerte le ha a mentir. ¡Gracias! ¡Gracias! El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que me da ¡Di Sevilla! ¡El problema es que te quiero! El problema no es que juegue El problema es que escoger Si me gustaste por ser libre No soy yo para cambiar Si me quedé queriendo solo ¿Cómo es ser para obligarte? El problema no es quererte ¡Di Sevilla! ¡El problema es que tú no estás lo mismo! ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plata a todos a lo que siempre es un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre es un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre es un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre es un barranco? El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que hacen El problema es que lo vio El problema no es que diga El problema es que me gusta Y como dices hacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barrancón Como encontrar entre la escena los besos que no me diste Si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos El problema no es callarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que lo quiero El problema no es quererte El problema es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema es que te quiero El problema es que quiere Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Empecé a verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermiteza y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir por luz De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerle rosa Nada más te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, sigo un culpable aquí Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo y esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Este tú Este señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste yo De más que fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo y esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Si se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Si se disfrazó el amor para su conveniencia Que encendió la luz que me cansó el tiempo Y esto ya me acuerde Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Viste tú Gaby Moreno Gaby Moreno Gaby Moreno ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Era mi taxi Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Y un día de esos malos de nuevo pasado Las lentecuelas de un traje Me hicieron la parada Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Deseaba que pantorrilla Subió un poco más En las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo Me llamó Norma Sacó un cigarro algo extraño De esos que te dan grisa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Pregunté por quién lloro Me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amor Debe de levantarse Le dije Vente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? ¿Qué es lo que hace un taxista 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 Eran las diez con cuarenta, zig zag me reforma Vamos a ver si se las habla Me dijo, me llamó Noruega Saca un cigarro en los reyes De esos que te dan risa Yo sin juego, deprisa Saca un cigarro en los reyes Me pregunté por quién lloro Me dijo por un tipo Que se cree que borrico Vamos a la parte importante Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le besé hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Como se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Le abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Entroquía es un taxista seduciendo a la vida Entroquía es un taxista construyendo una herida Entroquía es un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y espero Me pregunté Desde aquella noche Se juegan en cañal Se ven en el mismo bar Pero la morena para el taxi Siempre a las diez y en el mismo Lugar ¡Venga! 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 Música 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 ¿Cuándo fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos? Dice Música 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 Que no hablo de otra cosa que no sea de usted Es lo que tengo que hacer señora para ver si se enamora Estoy diez años menos ¡Venga! ¡Venga! Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar sola Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras Saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto En tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad A quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si se siente perdido Dijo que estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola I no sé no sólo vale I want Escame Economic Locación Checks But me were René Close My Two Lena A When I run They keep on With The Mother Of To The Pass To I'm just trying to get to dig on the ends and the ends The power to be a killer No, I'll meet this one No need for a voice I've no questions and no kind I know this time ain't been a lie For so all of my lives I know I'm a friend I wake in the morning with a dog I find it too hard to find the light So have another I'm going to get myself Just close your eyes and Check your mind That I will end your way I'll do A breeze of learning me In the sea of love And please have a way In the sea of love In the sea of love You know I've been around the world for all I want Is have economic location checks I'm just trying to get to dig on the ends and the ends The power to be a killer I know I need this one No need for a voice And no questions and no kind I know this time ain't been a lie For so all of my lives And all of my dreams I wake in the morning with a dog I find it too hard to find the light So have another So have another I'm going to get myself I'm going to get myself Just close your eyes and Check your mind Yeah And we'll end your way I'll do A place of learning me In the sea of love In the sea of love Oh, this time is Going to get my life For so all of my lives And all of my dreams I wake in the morning with a dog I find it too hard to find the light So have another I'm going to get myself Check your eyes and Check your mind Yeah Well, I'm going out In a place of knowing me In the sea of love And we'll end your way